¡Suscríbete al canal! No me voy a preocupar que se repita la historia Me acerco otra vez cuando me llamas Persigo algo cada vez que te vas Sé que vamos a encontrarnos al final Cada vez que te vas Sé que vamos a encontrarnos al final Día a día encontré esas ganas de volver A verte a mi lado Sin reconocer un recuerdo que me estaba Me estaba Agobiando otra vez Duele ver Dejarlo a un lado Sin reconocer Saber que me tenés el corazón Atrapado Cada vez que te vas Sé que vamos a encontrarnos al final Cada vez que te vas Sé que vamos a encontrarnos al final Cada vez que te vas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!